Bueno, vimos este documental fuerte. Para algunos de nosotros que sabemos que algunas de sus protagonistas ya no están, ahora vamos a hablar un poquito con Juan de eso. Pero bueno, en principio los voy a presentar a Juan Tawild, es el director del documental, y a Claudio Videgain, que luego nos va a ofrecer una ponencia sobre Susy Shock. Pero bueno, en principio vamos a escucharlo a Juan, luego a Claudio y finalmente vamos a abrir las preguntas. Así que esa va a ser la dinámica. Escuchamos, Nora, entonces el... Bueno, presento a Juan Tawild, que como dijo Adriana, es el director de la película T. Él es... Nació en Santiago del Estero, allá por el 75, es licenciado en Relaciones Internacionales y es periodista, egresado de la Universidad San Andrés. Colabora en el suplemento Soy, de Página 12, como cronista y fotógrafo. Colaboró en la web de Revista Amfibia, Planeta Urbano, Revista Minga, G7, Lunfarda y Diario Clarín, entre otras. Fue productor televisivo en Canal 13 y en la productora del Talar para América TV. Y también es músico de Dominga... Sentime Dominga. Bueno, Juan, te paso la palabra. Bueno, cada vez que lo vuelvo a ver el documental es una sensación muy fuerte, ¿no? Y eso que lo he visto miles de veces, millones de veces. Cada día que paso, cada mes que pasa, se va volviendo más melodramático, evocativo, porque es una época, retrata una época de mucha libertad, de juventud, de sueños que se fueron cumpliendo. Entonces, verla es muy fuerte, ver que también están las compañeras, muchas, muchísimas. No solamente Diana y Loana, que son las más conocidas, pero muchas de las chicas que fuimos a visitar en Rosario ya tampoco están. Me gusta que hayan compañeras acá, travestis, porque es muy complicado cada vez que la pasamos que haya presencia traba, porque la pasan en cines o en museos o en universidades, y esos lugares siguen siendo lugares donde no acceden las compañeras. No son lugares normales de acceso. Entonces, me gusta verlas, me gusta que hablen y que señalen a chicas, o se acuerden de chicas que no son tan conocidas para todos, pero que están ahí en el documental. Para eso lo hice también, como un álbum de fotos, ¿no? Para que las podamos ver. Y bueno, se me hace muy difícil hablar, pero es eso, es un álbum de fotos previo a la ley. Lo hice en ese momento previo a la ley. El documental surgió de una idea, porque yo estaba haciendo el máster en cine documental, y yo era amigo de las chicas ya. Yo era amigo de Diana y de Marlene. Y ese fue el casting, y la verdad que con la película fue creciendo, fueron creciendo las chicas. No son las mismas en el momento que empecé ahora. Eso es obvio, pero encima crecieron mucho y muy bien. Crecieron muy bien. Entonces, pero bueno, son esas cosas inexplicables. ¿Por qué fue que elegí a esas chicas? ¿Por qué fue que elegí a ese tema? Porque tampoco sabíamos que iba a salir la ley. No, no, no. Ni tampoco el matrimonio. Estaba impensado. Pero bueno, nada. La película está, y espero, me es más fácil responder preguntas que hablar. Así que esperemos hasta dentro de un ratito y les cuento todo.